Con optimismo, aunque con un nudo en la garganta, la ex Miss Universo, Dayanara Torres, reveló a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales que le diagnosticaron cáncer en la piel. La actriz y modelo puertorriqueña se mostró sinceramente conmovida, pero al mismo tiempo valiente, inyectando a cada una de sus palabras un mensaje de fortaleza y amor. Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma, por un área y un lunar que apareció y que no le presté atención. Mi prometido Luis, que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía, este pasado martes, los resultados lamentablemente son positivos. Ahora esperando recibir noticias de qué tratamiento voy a recibir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otras partes donde ya se había corrido. Quiero decirles que yo estoy bien, estoy fuerte, mis hijos están bien, aunque con mucho, mucho miedo, pero saben que tienen una mamá guerrera que no se rinde y que me levanto de todas las que me ponen, me levanto fuerte, más fuerte que nunca. Pero por favor a todos ustedes no se olviden de cuidar de ustedes mismos. La ex esposa y madre de dos de los hijos de Marc Anthony señaló que cuenta con el apoyo de su familia, especialmente de su novio Luis de Espósito, con quien se comprometió en noviembre pasado. Además, muchos famosos le enviaron mensajes de apoyo como Ricky Martin, Luis Fonsi, Olga Tañón, Julián Gil, María Celeste Raraz, Cherlyn y David Cepeda, entre otros. El funeral de Hugo Figueroa, sobrino político de Joan Sebastián, comenzó esta madrugada en su ciudad natural.